Aquí estamos otra vez, los caminos del Ecuador, es nuestro segundo volumen, y llevamos un mensaje de Ecuador, para Colombia. ¡Vamos gozando! ¡Ay, te digo! ¡Sí! Música Solo y triste quedé, cuando te fuiste de mi lado mujer Solo y triste quedé, cuando te fuiste de mi lado mujer No sentiré lo que es amar, porque hay que ir a y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar, porque hay que ir a y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor Este pobre corazón, sufre herido por tu forma de amar No sentiré lo que es amar, porque hay que ir a y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar, porque hay que ir a y siente mi amor, sigo esperando, esperando tu amor Esperando tu amor, pero dice, la diablura musical, en nuestro segundo volumen, con amor Escucha esto Música 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 Solo y triste quedé, cuando te fuiste de mi lado mujer Solo y triste quedé, cuando me fuiste de mi lado mujer No sentiré lo que es amar, porque hay que decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar, porque hay que decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor Este pobre corazón, sufrido por tu forma de amar Este pobre corazón, sufrido por tu forma de amar No sentiré lo que es amar, porque hay que decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar, porque hay que decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor Un resentimiento ecuatoriano Oye tranquilo, ahora en ese bajo compay Suavecito Así No soy nada, vamos gozando con cariño No soy nada, vamos gozando con cariño No soy nada, vamos gozando con cariño No wszyscy Bien Ellos Yo